Las labores de fuerza necesariamente las van a reemplazar las máquinas porque el hombre va a estar dedicado a los servicios y a la gestión del conocimiento. Lo mejor que guardo de más de 30 años en contacto con Japón, su cultura, su idioma y todo lo que estoy seguro te va a encantar. Arte, innovación y mucha, mucha creatividad. Bienvenida, bienvenido a lo mejor de Japón para gente creativa. Muchas gracias, profesor, por su tiempo y su disposición para celebrar esta conversación sobre un tema tan interesante que nos está motivando a descubrir muchas de las, digamos, ventajas, bondades de lo que se desarrolla en torno a este concepto y a motivar a muchos profesionales y muchos estudiantes que probablemente hayan oído, no conozcan mucho de lo que es la sociedad 5.0, pero que sin duda después de esta conversación podrán descubrir, podrán ver las posibilidades que se abren para sus carreras. Bienvenido, profesor, a contacto japon.com. Muchísimas gracias. Un placer, un saludo para todos los seguidores de Contacto Japón. ¿Qué es la sociedad 5.0? ¿Y de dónde surge particularmente su interés para estudiarla y promoverla? Bueno, en la sociedad 5.0 surge de una iniciativa concreta del gobierno japonés. Las sociedades anteriores habían sido producto de un alineamiento entre la evolución de la economía, la sociedad, la tecnología. Pero la sociedad 5.0 tiene como diferencia es que se establece por una directriz del gobierno japonés para alinear la tecnología, el desarrollo a el bienestar humano y a hacer la economía sostenible en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Entonces, es la primera sociedad que aparece por una decisión y una definición concreta. ¿Y por qué entro a ese tema? Básicamente porque en mi trayectoria como consultor y como partiendo de ser ingeniero hasta llegar a ser doctor en administración, siempre me ha inquietado mucho el tema de poner la tecnología al servicio de los seres humanos. Entonces, yo empecé buscando masificar el acceso de la comunidad a los servicios financieros y por ahí fui entendiendo las necesidades de las personas del común y con esa idea de que nadie se quede atrás, entre la vocación, la literatura y la experiencia, llegué a la sociedad 5.0 tenía muchas respuestas que estaba buscando y que ahí se daba toda la convergencia en esos componentes. En el contexto de la cuarta revolución industrial que viene evolucionando y como sociedad, si nace por decreto, es la migración de la sociedad a la información, a la sociedad de la imaginación y la innovación. Entonces, esa aparece por decisión del gobierno japonés. La mayoría de las áreas de acción que conforman la propuesta de sociedad 5.0 están inspiradas o basadas en la innovación. ¿En cuáles de estas áreas específicas enfoca su investigación actual y por qué? Por definición, la sociedad 5.0 trasciende el invento. Innovación es poner el invento al servicio de la comunidad o que tenga un fin comercial. Entonces, la vertical en la que yo trabajo es en la vertical de las sociedades y las comunidades sostenibles. Entonces, todo ese enfoque que lleve a que la vida de los seres humanos y el respeto por el planeta se haga en un ambiente de absoluta armonía, esas son las líneas en las que yo trabajo prioritariamente, sin olvidar el tema del cambio climático, el tema del agua, el tema de la justicia social, que hacen parte como todo eso en torno y con uno que es el reto para todos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que es la de disminuir el hambre en el mundo. Entonces, dentro del contexto de la pobreza y el hambre, hay que hacer una apuesta muy decidida para erradicar el hambre. En torno a este objetivo, a esta misión, por decirlo de alguna manera, se desarrollan proyectos, se desarrollan tecnologías con aplicaciones en ingeniería, en inteligencia artificial, en robótica y muchas áreas tecnológicas, médicas. Internet de las cosas, inteligencia artificial, gestión de los datos. Entonces, toda esa tecnología se pone en el contexto del bienestar y en la calidad de los servicios que recibe la comunidad. Esto pues abre un panorama tanto a jóvenes profesionales que estén por empezar o por decidir, que están en esa encrucijada de qué voy a estudiar, como a quienes han estudiado o están estudiando estas carreras y pueden ver por dónde hacer un aporte más concreto a las sociedades. Sí, lo que tienen que entender esos profesionales que están pensando en qué estudiar es que primero los niños que están hoy en primaria y aún muchos de los muchachos que están en secundaria se están preparando para una carrera que ni siquiera existe hoy. Entonces, esa incertidumbre hay que saberla gestionar. El otro punto es que las labores repetitivas, las labores de fuerza, necesariamente las van a reemplazar las máquinas, ¿cierto? Porque el hombre va a estar dedicado a los servicios y a la gestión del conocimiento. Entonces, todas las profesiones que tienen más futuro tienen que ver mucho con eso. Y hay un elemento importante a tener en cuenta, es en el tema de las ciencias de la salud y el cuidado de las personas, porque la sociedad y en parte la sociedad 5.0 es una respuesta al proceso de envejecimiento de la población japonesa. Entonces, cada vez vas a tener mayor requerimiento sobre el sistema de salud, mayor requerimiento sobre el sistema de pensiones. O sea, hay que encontrar que alguien siga aportando o necesariamente la población de Japón va a bajar para que la presión baje. Pero actividades como el cuidado de adultos y todas esas capacidades que debe desarrollar la sociedad para que los adultos no queden marginados y que la sociedad sea inclusiva y que nadie se quede atrás, tienen una altísima posibilidad de trabajar, enseñar en primaria, todo ese tipo de actividades en donde con la pandemia nos hemos dado cuenta que la tecnología todavía no llega ahí, van a ser muy importantes y así igualmente el concurso de la mujer en distintos trabajos en iguales condiciones que los varones. Entonces, es una sociedad absolutamente incluyente. Y también son claves las áreas de transporte y movilidad. Sí, pero bajo un concepto más del servicio que de la gestión en sí de los recursos. ¿Sí me entiendes? Claro, absolutamente. La movilidad va a ser una movilidad autónoma, va a ser una movilidad inteligente. Entonces, todos esos elementos desarrollan una cantidad de actividades conexas que hoy en día no tenemos contempladas. Claro, y que va a facilitar la gestión, la atención, el transporte o la asistencia a las personas mayores o la movilización de mercancías o de equipos en zonas rurales o en fábricas. En estos días leía de ya la primera granja totalmente automatizada en Australia. Está en una fase de experimentación donde absolutamente todos los procesos, desde la siembra hasta la cosecha, ya están realizados por robots. Sí, y hay un tema que es muy importante, que hay una transición en la sociedad que yo creo que es de las más importantes y es que venimos de una sociedad después de la Segunda Guerra Mundial en que nos acostumbramos a ser individuos, a ser muy independientes, ¿cierto? Entonces, tú ves como los países desarrollados, los hijos se van muy rápido de la casa, descuidan a los adultos mayores, etcétera. La sociedad japonesa nos da un ejemplo al contrario de cuidar a sus mayores y la preocupación por el bien común, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, el venir de un país que ha estado expuesto a distintas catástrofes nucleares, terremotos, tsunamis, hace que la sociedad sea muy solidaria, ¿sí me entiendes? Y esa solidaridad se va a exportar al mundo porque de un país que quedó devastado en 1945, lo que se exporta es toda esa capacidad y esa resiliencia que al igual que en Alemania, y fíjate que Alemania es el segundo país en adoptar la sociedad 5.0 y en decretar la entrada en la Cuarta Revolución Industrial desde el 2016. Entonces, esas dos sociedades que terminaron devastadas, que tienen una conciencia social y del bien común, son los líderes de esa nueva sociedad. Sí, yo creo que este es uno de los legados más importantes de la sociedad japonesa a partir de este manifiesto de Sociedad 5.0 y es el pensamiento colectivo, ¿no? El colocar como primera premisa, como primera prioridad el bien común. A diferencia de otros procesos tecnológicos donde la persona, donde el hombre se centra en sí, ahora es la sociedad más bien hacia la comunidad. Exacto, y no solamente el bien común, sino la calidad de vida, porque en Occidente tenemos una idea un poco sesgada de lo que significa calidad de vida que está reflejada en la capacidad de consumir, ¿sí me entiendes? Claro, es más. La calidad de vida de muchos de los países europeos y del Japón está en el sentido de la trascendencia y en unos valores mucho más profundos y por eso después de la guerra Japón se aferra a su tradición del respeto al emperador, a su religión, a su escritura, a su lengua. Entonces todos esos valores nacionales se van y se reflejan en la sociedad 5.0, dándole un matiz muy particular. Es más, la misma carrera por la energía nuclear es una muestra de que Japón ha evolucionado de ser el mayor productor de calderas para las geotérmicas, para las termoeléctricas. Da la transición a la energía nuclear por esa conciencia de no ser un devastador y como importador de recursos naturales de los que carece. Entonces, ante la ausencia de carbón y petróleo, la apuesta por estratégica y social es ir a la energía nuclear porque no tiene otra alternativa. Entonces, fíjate que hoy el mundo, dentro de toda la lista de chequeo, después de los tres grandes desastres con la energía nuclear, la conclusión nos lleva a que la agenda que tiene Francia con la energía nuclear o Dinamarca con la energía eólica son las únicas alternativas que tenemos para llegar a cero emisión. Entonces, Japón ya venía desde antes con eso, con esa conciencia del bien común por encima hasta del mismo temor. Claro, sí, es una apuesta interesante, muy debatida, pero que en el fondo la explican muy bien y gira en torno al bien común. Sí, ese es un ejemplo de la sociedad japonesa porque si alguien debía tener miedo a un desastre atómico eran los japoneses y, sin embargo, la principal apuesta por la sostenibilidad energética es la energía nuclear. Entonces, la resiliencia y la capacidad de entender la coyuntura y la crisis es increíble. Desde los meijis ya venía dándose la capacidad de Japón para adaptarse a las circunstancias. El aporte al desarrollo viene del intelecto, ¿no? De la transferencia de conocimiento y tecnología de la que nos va a hablar más tarde, por cierto. Y muy importante en la sociedad 5.0 desde que se concibe, se le diseñan las herramientas institucionales para replicarla y exportarla, ¿cierto? Exacto. Entonces, así como Japón en otra época salió al mundo a encontrar el modelo ideal de constitución, de código penal, etcétera, ahora son ellos los que conciben un modelo de sociedad y lo quieren exportar por una apuesta para generar el bien de todos. Otro concepto clave en el diseño de una sociedad 5.0 y esencial ante la actual vorágine industrial y comercial es, de lo que ya dimos una entrada, el desarrollo sostenible. ¿Qué referente conoce de startups, programas de gobierno o investigaciones sobre este concepto? Pero particularmente en Colombia, que ya ha investigado que es uno de los países punteros en Latinoamérica o de otro país latinoamericano. Bueno, en Colombia específicamente, en mi ciudad que es Medellín, hay un centro de la Cuarta Revolución Industrial y hay una iniciativa de la ciudad de Medellín que se llama Ruta N, en donde siguiendo la misma metodología de la sociedad 5.0, en donde se articula la gestión entre la universidad, la sociedad civil, el gobierno. Entonces, con esos vehículos, la sociedad como un todo, o sea, la ciudad como un todo, busca las mejores alternativas y de ahí están surgiendo una cantidad de, de proyectos que van a tener un altísimo impacto, no solamente en Antioquia y Medellín, sino en Colombia y en la región. Ya hay varias ciudades como Lima o como San José de Costa Rica que han estado realizando y validando las iniciativas de Ruta N y del Centro de la Cuarta Revolución Industrial para tomarlo como referente. Yo creo que, más allá de esfuerzos particulares, creo que institucionalmente es la mejor apuesta. Así igualmente, el trabajo que viene haciendo la Universidad de los Andes con el gobierno japonés y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia por entender las posibles implicaciones de adoptar la metodología de la sociedad 5.0 de manera acelerada en el caso y en el contexto de Colombia. Este programa que nos comenta Ruta N, pregunto, no lo conozco, voy a averiguar un poco, pero ¿tendrá como foco alguna propuesta, algún ejercicio de Smart City en alguna sección de la ciudad o en alguna población rural? No, va más allá del Smart City, que eso es lo interesante. ¿Entiendes? Genial. Involucra todos los conceptos, entonces tiene impacto en la agricultura, en los desarrollos tecnológicos, en la industria textil que tiene y de confecciones que tiene un arraigo importantísimo en Medellín, en temas de movilidad. Entonces, tiene unas verticales muy interesantes en términos de infraestructura, de emprendimiento, iguales, pues guardadas las proporciones a lo que se concibe en Japón. Tiene un cronograma muy alineado con lo que tiene Japón. Y está en contacto con gobiernos japonés, empresas japonesas en esa línea. ¿Hay apoyo de empresas japonesas a ese proyecto? ¿Empresas japonesas en Colombia? Hay presencia de multías multinacionales japonesas que han hecho apuestas concretas por Medellín y por la región. Entonces, pues obviamente ellos han buscado ser los promotores de ese fenómeno y hay firmas de consultoría que también tienen mucha vocación con el tema de la sociedad 5.0. Entonces, indiscutiblemente han hecho una apuesta por Medellín y por ese tipo de iniciativas. Interesante. Para seguirle la pista. Así es. ¿Qué profesiones tienen o van a tener más demanda para participar en esta aventura 5.0? Todo ese tipo de profesiones en donde el valor agregado del conocimiento, de la capacidad para gestionar una crisis, no son evidentes. Entonces, van a ir perdiendo vigencia. Entonces, las personas, usando la tecnología y la formación en matemáticas, en programación, etcétera, sean capaces de resolver problemas y gestionar crisis. Esas son todas esas profesiones que, como bien te dije ahora, hay profesiones que no sabemos que van a existir. Entonces, pero los perfiles que deben tener las personas son esos, son las personas que van a encontrar empleo y que van a encontrar los mayores niveles de ingreso sumado a todas las personas que son profesionales de la salud y las ciencias del cuidado y una altísima vigencia de las personas que se dedican a la educación. O sea, la educación de calidad va a tener una preponderancia importantísima. Toda esa discusión sobre si presencial, híbrida o virtual está muy por debajo de la calidad de los contenidos y de la calidad que puedan tener los docentes en ese momento. O sea, que cada vez los docentes serán personas de mayor estatus en la sociedad, con mayores niveles de ingreso y con mayor reconocimiento dentro de la sociedad. Entonces, esas son. Y un tema que es muy importante y es que esa capacidad de percibir la belleza y el arte sigue estando vigente en la pintura. Entonces, todas esas personas que tienen inclinación por el arte tienen que sumar el componente tecnológico porque esas habilidades que ellos tienen, yo ni estudiando voy a ser ni músico ni pintor, pero si hay muchas personas que tienen habilidades, lo que tienen que hacer es tener la mente abierta para entender el arte digital, la producción digital. Fíjate cómo hoy en día las plataformas han llevado a la alternativa de que se produce contenido con costos mucho más bajos de lo que se hacía antes, un contenido más rápido, que logra captar la emoción de la audiencia. Entonces, todas esas personas que están en el mundo del arte tienen una oportunidad enorme porque no ha cambiado la vocación del consumidor, lo que cambia es la manera de producir para hacerlo más masivo y que llegue cada vez a más personas. ¿Cierto? Claro, claro. Sí, le estaba escuchando y me venía a la mente pues que sencillamente ya es un hecho, la música compuesta con inteligencia artificial. Las obras de pintura o de arte digital desarrolladas con inteligencia artificial. La creación de contenidos textuales, de narrativas, de historias completas con inteligencia artificial. El NFT, todo el arte a través del blockchain. Pero acuérdate que lo importante de la sociedad 5.0 es que el ser humano es el que controla hasta dónde van esos algoritmos. O sea, la regla supone el ser humano. El día en que eso se pierda de contexto, nos vamos a una sociedad que es distinta a la sociedad 5.0. Claro, el aporte aquí va a ser precisamente la sensibilidad humana, precisamente el humanismo. No, es una, va a ser una sociedad tecnológica humanizada. Exacto. Y acuérdate que vamos a tener... O humanista tecnológica. No, es la esencia. Entonces vamos a estar en una sociedad que va a trabajar muchas menos horas para poder generar empleo, para poder disfrutar más. Entonces, para mejorar la calidad de vida. Entonces, obviamente que toda la gente que produce contenido y que está en el negocio de la diversión y el esparcimiento y el ocio tienen una oportunidad increíble. Yo recuerdo en una de sus conferencias, usted colocó un video donde precisamente este es el mensaje. Cuando vamos a tener máquinas y sistemas haciéndonos la vida más fácil, tendremos más tiempo de compartir con los abuelos, de compartir en casa, de disfrutar el esparcimiento individual o familiar. Y aquí es donde el creativo, que también es otro público importante de este canal, va a tener la oportunidad de ofrecer su obra, su creación. Pero mi interés iba más bien por las carreras que, pues, ahora en adelante van a diseñar esos algoritmos, van a programar esos códigos, van a hacer esos códigos, van a escoger los colores o van a pensar en la música que le van a colocar a determinado programa. Y allí, pues, bueno, como un equilibrio, ¿no? Y cómo ha sido históricamente. Unas carreras desaparecen y otras surgen, ¿no? Así como un robot va a desplazar a alguien que empaqueta unas cajas, pues, alguien tiene que mantener ese robot, alguien tiene que trazar la ruta del programa, el mantenimiento de ese robot. Un tema importante en las profesiones clásicas es que no desaparecen. Lo que pasa es que dejan de demandar tanta cantidad de personas, ¿cierto? Entonces, pues, en arquitectura van a desarrollar habilidades para usar el diseño asistido, etcétera, y un mismo arquitecto va a poder llevar muchísimas más actividades de diseño de lo que llegaban antes, porque antes la labor era demasiado dispendiosa, ¿cierto? Entonces, la necesidad de muchos arquitectos va a ser muy poca. Ya, de hecho, hay arquitectos daneses o franceses que están haciendo diseño para muchos países y se da el caso de que ni siquiera van a los sitios, sino que les encargan un diseño remoto. Entonces, esas profesiones clásicas van a seguir demandando personas, pero no con la dinámica que demandaban en el pasado. Y ese espacio va a quedar en física, matemáticas, bioingeniería, biociencia, todo ese tipo de profesiones. Sí, sin duda que va a ser una paleta de servicios, porque, por ejemplo, biotecnología, la biomecánica, hablando de sostenibilidad y de tecnología aplicada a la sociedad y en el cuidado del ambiente, precisamente la arquitectura es un campo muy fértil donde se están viendo propuestas muy interesantes. Y esa dicotomía que censuraban los abuelos, de que uno, en mi época, si uno llegaba y le decía al abuelo, abuelo, voy a estudiar dos carreras, ya de entrada lo regañaba. Pero si fuera de eso le decía que iba a estudiar ingeniería y filosofía, decía que se definiera, que cómo así, que eso no se iba. ¿Por qué? Pues las carreras del futuro y los profesionales del futuro tienen esa mezcla entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Entonces, el equilibrio entre toda esa estructura del pensamiento es una realidad para esos profesionales que están buscando el camino. O sea, que el mundo no va a ser ni de filósofos ni de matemáticos. Integrado. Exactamente. Que, por cierto, me encanta la referencia porque una de las virtudes del japonés, del idioma japonés, es precisamente la activación de los dos cerebros y la interacción para poder entenderlo y hablarlo. Así es. Pues todo viene de Japón, ¿no? Sí. Profesor, encantado. Lo mismo. Espero que esta sea la primera de muchas otras conversaciones sobre este tema, sobre Sociedad 5.0. Muchísimas gracias por su tiempo, su disposición y sus conocimientos. Bueno, un placer. Que estés muy bien. Seguimos en contacto. Seguro. Gracias. i